Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo dictado. Ya sabemos perfectamente cómo vamos a trabajar, pero lo repasamos, ¿vale? Acordaos, lo primero de todo que tenemos que tener preparada una ficha, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es graduarla y escribir nuestro nombre, la fecha y el título, que ya sabemos que el título es siempre dictado. Además de la ficha, tenemos que tener preparado un lápiz de grafito y un lápiz rojo con la punta bien afilada para escribir y una goma por si acaso tenemos que borrar algo, ¿vale? Y ahora vamos a repasar los pasos que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero, leeremos juntos el dictado una primera vez, en la que vosotros únicamente escucharéis con atención, no escribiréis nada. Después, lo leeremos una segunda vez, en la que vosotros, después de haber separado las palabras de la oración con palmas, escribiréis cada una de las frases que yo vaya dictando. Lo tercero que haremos será repasar el dictado mientras escuchamos una tercera lectura. Y por último, corregiremos nuestro dictado, ¿vale? Así que, si estáis preparados, vamos a comenzar. Vamos a tener cuatro oraciones. Os leo el dictado por primera vez. Escuchad con atención. La cebolla se cayó al suelo. Punto y aparte. Estas galletas de yogur son mis favoritas. Punto y aparte. La yegua de mi tío se llama Lola. Punto y aparte. Los reyes salieron del castillo. Punto y final. ¿Vale? Ese va a ser nuestro dictado de hoy. ¿Habéis escuchado con atención? Seguro que sí. Así que, vamos a por el segundo paso, que es escribir el dictado. Os leo la primera oración y separamos sus palabras con palmas, ¿vale? Os leo. La cebolla se cayó al suelo. Vamos a separar las palabras. Una, dos y tres. La cebolla se cayó al suelo. ¿Cuántas palabras tenemos en esta primera oración? Seis palabras. Lápices preparados y vamos allá. La cebolla. Se cayó al suelo. La cebolla. La cebolla. Se cayó al suelo. La cebolla. Se cayó al suelo. Punto y aparte. Punto y aparte. Punto y aparte. Habéis escuchado bien, ¿verdad? Punto y aparte. Punto y aparte. Estas galletas de yogur son mis favoritas. Vamos a separar palabras. Estas galletas de yogur son mis favoritas. ¿Cuántas palabras tiene esta oración? Siete palabras. Una palabra más que la oración anterior, ¿vale? Siete. Vamos allá. Estas galletas. Estas galletas. Estas galletas. De yogur. Son. 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 Mis favoritas. Punto y aparte de nuevo. Comenzamos la siguiente oración en una línea nueva. Y, atentos, recordad que siempre escribimos con mayúscula cuando comenzamos una oración o cuando nos encontramos un nombre propio. Así que, atentos, que en esta oración igual nos encontramos alguna. ¿Vale? Os la leo. La tercera oración de nuestro dictado es... La yegua de mi tío se llama Lola. Vamos a separar palabras. La yegua de mi tío se llama Lola. ¿Cuántas palabras tiene esta oración? Ocho palabras. Es la más larga del dictado. ¿Vale? Ocho palabras. Lápices preparados y vamos allá. Os dicto. La yegua de mi tío se llama Lola. La yegua de mi tío se llama Lola. De. Mi tío. ¿Qué? 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 Lola se llama Lola. 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 Punto y aparte. Y ya tenemos tres oraciones. Nos falta la cuarta y última, que os leo ahora mismo. Los reyes salieron del castillo. Vamos a separar palabras. Los reyes salieron del castillo. ¿Cuántas palabras tenemos en esta cuarta oración? Exacto, cinco palabras. Cinco palabras tiene la última oración de nuestro dictado. Vamos a por ello. Os dicto, los reyes... Gracias. Gracias. ¿Salieron? ¿Salieron? Del castillo. Punto y final. Ya tenemos otro dictado terminado. Ahora ya sabéis, os dejo unos segundos para que lo leáis vosotros en voz baja y lo comprobéis de nuevo, por si acaso tenéis que corregir algo. Y después os lo leo yo por última vez. Así que venga, leídlo en silencio y tranquilamente. Y después os lo leo. Vale, ya lo hemos leído y lo hemos repasado y lo vamos a hacer de nuevo con esta tercera lectura, ¿vale? Os lo leo. La cebolla se cayó al suelo. Punto y aparte. Estas galletas de yogur son mis favoritas. Punto y aparte. La yegua de mi tío se llama Lola. Punto y aparte. Los reyes salieron del castillo. Punto y final. Este ha sido nuestro dictado de hoy. Y ahora, ¿qué nos toca? Corregir nuestro dictado. Preparamos una píntula verde como siempre, con la punta bien afilada. Y os voy a poner el dictado ahí en la pantalla para que lo veáis. ¿Lo veis bien? Estupendo. Pues ahora, tranquilamente, con vuestro dictado y con el dictado que tenéis en la pantalla, lo vamos corrigiendo, ¿vale? Os vais fijando cómo habéis escrito vosotros cada una de las palabras y cómo están escritas en el ordenador. Los fallos que hayamos cometido, nos fijamos con mucha atención y lo copiamos tres veces, ¿vale? Pero sobre todo nos fijamos bien, 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 porque hemos tenido el fallo para aprenderlo para la próxima vez, ¿vale? Y para saber cómo se escribe cada una de las palabras. Muy bien, chicos. La semana que viene, otro dictado nuevo. ¡Mua!